bueno mis amigos este es el 2380 de la fm un lujo de vehículo hermoso doble piso hermoso coche hermoso doble piso hermoso doble piso hermoso coche que bien mantenido 2380 de la fm excelente mantenimiento hermoso excelente coche transmitió su amigo charlie london para todos mis amigos buseros amantes del transporte viva dios los bendiga todos hermoso hermoso